Reacciona a Pukava, reacciona a Pukava, Pukava nueva de Moraz, reacciona, reacciona y reacciona ¿Queréis? Pues nada, aquí la tiene, si eres nuevo no olviden suscribirte, let's go Pukava, Pukava y Pukava, ¿qué es esto? Samolillo Baby La vida aquí se le dan los coros a Moraz, de verdad Una adolescencia mala pero con felicidad Y nunca he soñado con ir a la universidad Viviendo en un barrio con humildad Y sin tener eso, caos lalo Donde se comía del mismo plato Y en ese plato comíamos uno y siete Siete y ninguno era chihuato Y siete se fugaban como un cohete Y morias donde te metes Moras donde tú estás metido Dios de mi vida Ahora entiendo reacción a Pucaba Ahora lo comprendo Vale, vale, gracias No voy a declarar nunca se declara una vez detenido Este hombre como lo pilla la policía se asuda O sea, yo os lo digo y lo diré siempre Este hombre La han detenido yo creo más de una vez Y es que se la suda, o sea Él vive la vida a otro rollo Poneros por los comentarios Que significa Pucaba De hecho No tengo Es que, o sea Pienso y digo Que cojones Yo creo que es inventado algo Así que ponerlo por ahí debajo, ¿vale? El dinero se lava Él no quiere más los chivatos Tampoco quiere más los Pucaba Barrio caliente y como lava Lava y el dinero aquí se lava Y aquí no queremos chivatos Aquí no queremos Pucaba Aquí todos comemos de un plato Hasta que el plato se acaba ¿Cuántos años tiene Samuelillo Baby? Por favor Me lo podéis decir Porque el chaval no va mal, ¿eh? Mucho cuidado 2005 El chaval ha nacido en el 2005 Entonces si decimos 2020 Menos 2005 El chaval tiene 15 años El chaval Mucho cuidado Cuidado Tan falta de respeto A los niños En mi barrio Ha sido galleta Niño yo y a los mayores Rápido quito Con 14 en la calle No cometió delitos El colegio que nunca duerme M, D, L, R Desde Málaga Un momentito Por favor Acaba de decir Un 14 este hombre El colegio que nunca duerme Niño yo y a los mayores Rápido quito Con 14 en la calle No Bueno, 14, 15 Quien dice 15 dice 14 O quien dice 14 dice 15 Este hombre lo cumple hoy mismo Cometió delitos El colegio que nunca duerme M, D, L, R Desde Málaga Y la palmilla El más pequeño En el tono Aunque me conformo Solo con la silla El más respetado Lo grande Y también con todos los chiquillos Calle Pero es sencillo Sin darle mucho brillo Que guay Como siempre Videoclip en familia El chaval no le ha hecho nada mal Y mora Pa Pa que Es que te fijas en cada chaval Yo siempre que veo este videoclip Me fijo en cada chaval Por ejemplo Aquí hay un chaval con chupete A la derecha ¿Os estáis dando cuenta Que hay un chaval con chupete? En serio Este mira Os lo voy a marcar ¿Vale? Para que lo veáis Porque por si no lo veis Aquí hay un puto chaval Con chupete Es que En la calle Desde los tres años ¿Y qué pasa, tío? Samuel G Ey Pojale 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 Pucaba No está ni tan mal Así os lo digo No está ni tan mal Me ha gustado mucho Pucaba De verdad El flow que le meten los dos Las intenciones que tienen los dos Me gusta mucho Y el chaval tan joven Que haga tan buenos temas Me gusta Así que nada chavales Espero que os haya gustado Dadle ese like A esa suscripción Recordad suscribiros Si no estáis suscritos Y nada Recordad que también tenéis Mi playlist de mis canciones También Por aquí en la primera línea De la descripción Y en la segunda línea Como siempre estará la canción Que estamos racionando Y nada Muchísimas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en uno siguiente O cuando quiera ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!